¿Qué es la transformación digital para una mejor reconstrucción? Y del director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, Federico Bonaglia, quien también nos dará una introducción sobre el Centro de Desarrollo de la OCDE. Adelante, ministro. Pues muy buenos días, buenas tardes, señores funcionarios, señores representantes del Centro de Desarrollo de la OCDE y la CEPAL, señores representantes de organizaciones no gubernamentales, señoras y señores invitados especiales. Me resulta muy grato darle la bienvenida en nombre del Gobierno de Guatemala, que preside el excelentísimo señor presidente Alejandro Llamatey, y de todo el equipo del Ministerio de Economía, la presentación virtual del informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020, sobre la transformación digital para una mejor reconstrucción y su nota país sobre Guatemala, que ha sido coproducido por el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, la CAF y la Comisión Europea. Es un gran honor para nuestro país realizar la presentación del informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020, que aborda una agenda tan importante como lo es la transformación digital para la recuperación de Guatemala y la región, en este contexto sin precedentes que estamos viviendo por la pandemia COVID-19. Esta presentación se realiza en un momento muy oportuno, ya que recientemente hemos lanzado nuestro Plan para la Recuperación Económica, que se basa en tres pilares. Primero, la recuperación y creación de nuevos empleos. Segundo, la atracción de inversiones estratégicas. Y tercero, la promoción del consumo de productos y servicios guatemaltecos, para estimular el mercado local, regional e internacional. El plan también incluye, dentro de sus prioridades transversales, la salud y seguridad ocupacional, el desarrollo sostenible y la innovación. Actualmente estamos desarrollando la política de innovación y estamos trabajando en conjunto con el sector privado organizado y cooperativas. La implementación de estos proyectos, como lo es la promoción de prácticas y tecnologías de almacenaje de alimentos y la reconversión productiva con tecnologías más limpias. Además, estamos promoviendo el uso de servicios electrónicos para los registros mercantiles y actualmente se está creando la ventanilla única de comercio exterior e inversión. Sabemos que las microempresas, pequeñas y medianas empresas, son un motor importante para el desarrollo en el país y por lo mismo hemos implementado esfuerzos, como cómprale a la MIPIME, con el objetivo de brindarles herramientas gratuitas que les permita acceder a las ventajas del comercio electrónico. Para avanzar en una agenda nacional en beneficio de todos los temaltecos, es fundamental articular esfuerzos con otros sectores. Por lo mismo, hemos contado con el apoyo de aliados estratégicos de la comunidad internacional, el sector productivo, la academia y la sociedad civil. Muestra de esto es que en unas horas estaremos presentando al público la convocatoria para promover el empleo digno a través del emprendimiento y la innovación. Finalizo agradeciendo de nuevo la participación tanto de los panelistas como de nuestros invitados en esta presentación virtual. Estoy seguro que contaremos con un espacio de intercambio de ideas y opiniones que nos permitan avanzar en estas discusiones tan importantes sobre la digitalización en nuestra nación y nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Continuamos con Federico Unagra. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Es un gran honor y placer participar en esta discusión virtual. Una lástima de no poder estar con ustedes en Guatemala, un país tan lindo. Y un placer de estar, ancora una vez, con el ministro Maluf, que participó hace algunas semanas en la reunión de alto nivel del Centro de Desarrollo de la OCDE. Es un gran placer de ver un país como Guatemala y una administración que está tan comprometida con nosotros. Guatemala se integró en el Centro de Desarrollo en 2019, pero en sí poco tiempo demostró de ser un campeón. Guatemala, un país muy activo en todas las actividades del centro y un país que trae propuestas, ideas que contribuyen al diálogo sobre políticas para el desarrollo. Esto es la razón de, como decimos en francés, el centro de desarrollo, de promover diálogo entre países sobre políticas para una vida mayor para todos los ciudadanos. En este momento nosotros estamos enfocados claramente en cómo responder a esta crisis, a esta pandemia sin precedentes. Y como el ministro Maluf lo sabe muy bien, uno de los resultados de la reunión de alto nivel del Centro de Desarrollo, el 6 de octubre, fue una declaración que propone un nuevo pacto para el desarrollo, un nuevo pacto para construir mejor, para salir de esta crisis, para que los países sean más fuertes, para tener un desarrollo más sostenible y más inclusiva. Y esta es también la narrativa que nosotros y los compañeros de la CEPAL, de CAF y de la Unión Europea proponemos en el informe Perspectiva Económica de la Argentina. Un informe donde, como Sebastián y Sebastián van a presentarlo, nosotros miramos a las trampas, a los desafíos de desarrollo de la región, y proponemos soluciones para superar estas trampas. Estas soluciones son claramente soluciones domésticas, nosotros enfatizamos mucho la necesidad de tener estrategias de desarrollo que sean participativas y que sean multirectoriales, pero también soluciones que necesitan alianzas internacionales, pero alianzas bien nuevas, no solamente alianzas de donantes y países que reciben ayuda de desarrollo, alianzas que sean no únicamente nor-sud, pero también sub-sud, sub-nord, y alianzas que incluyen áreas que van más allá de la financiación, áreas como la tecnología, la gobernanza, el uso migratorio, el medio ambiente y mucho más. En ese sentido, me placer mucho escuchar el ministro nos aviso sobre las acciones que gobierna Guatemala está tomando para enfrentar y superar la crisis y contribuir a nuestra reflexión global sobre construir mejor. Termino acá y será un gusto representar en la sesión siguiente las actividades del Centro de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por esta introducción. Ahora vamos con la presentación del informe Perspectivas Económicas 2020, por parte de Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad de América Latina y el IBE del Centro de Desarrollo de la OCDE, y Sebastián Roviera, oficial de Asuntos Económicos de CEPAL. Adelante, Sebastián. Perdón, María Andrea, creo que antes está la presentación de Federico sobre las actividades del Centro de Desarrollo. Ah, ok, perdón, perdón, pensé que había concluido. No. No, no, no. No, 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 no. Y, como sabes, yo soy italiano y hablo mucho. Eso es un problema. Quería disculpar, para mi castellano está un poco italianizado. No prefiero hablar en un castellano italianizado que hablar en inglés o en francés. Me disculpe para no ser muy, muy fluido en mi castellano. Muy rápidamente, una presentación sobre el Centro de Desarrollo. Que todos puedan comprender un poco la naturaleza de esta institución, su objetivo y su contribución y valor añadido a los países miembros y a la comunidad internacional. Y, empezar, para recordar las orígenes de nuestra institución, el Centro de Desarrollo fue creado en 1962, un año después de la creación de la OCDE, creada en 1961. Y, siguiendo la sugerencia del presidente de Estados Unidos, General Kennedy, un discurso ante el Parlamento canadiense en el mayo de 1961. Y, a seguimiento de esta idea del presidente Kennedy, que decía, es necesario crear una mesa, una institución, donde poder reunir el conocimiento y las experiencias disponibles en los países miembros de la OCDE, y no miembros de la OCDE, en materia de desarrollo económico, y mejorar la relevancia y el impacto de las políticas en estas áreas. Esta fue la idea original del presidente Kennedy, y, a seguimiento de esta idea, un comité de profesor, de expertos, que incluye profesores y académicos como Roger Gregoire, de Francia, Panamá y Locantan, de India, World Mason, de Estados Unidos, y el Premio Nobel para la Comunidad y Antimioterapia, de Holanda. Estos expertos pensaron cómo estructurar estos centros. Y, desde 1962, el centro ha tenido una evolución de su naturaleza, donde antes estaba un poco más como un think tank, como un centro académico de reflexión sobre el desarrollo. Ese centro ha evolucionado a hacer un foro para apoyar a los profesores políticos, los profesores y médicas, de los países miembros y no miembros de la OCDE, para compartir su experiencia sobre políticas de desarrollo económico, social y ambiental, y identificar políticas para ofrecer un desarrollo más fuerte, más inclusivo, más sostenible. Para hacer esto, el centro realiza dos cosas, tiene dos funciones principales. Una es de realizar análisis económicas, estudio de países, análisis de macroregiones como América Latina y Caribe, y de otro lado, organizar diálogos de políticas entre países miembros y países no miembros, sobre una amplia gama de áreas de intervención, como, por ejemplo, política de protección social, política de inmigración, o política para la transformación productiva. Nosotros no hacemos esto solo, nosotros no tenemos todo el conocimiento necesario para aportar un valor caído, nosotros trabajamos en todos estos casos con otras organizaciones internacionales, como el caso, por ejemplo, de CEPAL, que es un socio de Lunga Data, en la producción de perspectiva económica de América Latina, pero también de las estadísticas fiscales y muchos otros proyectos sobre la región. Como lo dicho, la perspectiva del centro es identificar buenas prácticas para aplicar la creación de políticas más eficaces. Nosotros no pensamos que hay un solo camino para el desarrollo, cada país tiene un contexto, cada país tiene sus recursos, tiene sus necesidades, y nuestro papel de apoyar a estos países a realizar sus aspiraciones de manera eficaz. Hoy, el centro de desarrollo tiene una membresía que es muy larga, la membresía de la OCDE. Esa es un poco la característica peculiar del centro de desarrollo. Tenemos 56 países miembros, con 14 son países de América Latina y Caribe. Más o menos la mitad son países miembros de la OCDE, y la otra mitad son países que no son miembros de la OCDE, que incluyen países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Brasil, pero también países de África y de Asia, como India, Indonesia, China, Vietnam, Brasil. Como lo he dicho, nosotros no trabajamos solos, pensamos que es necesario trabajar con instituciones globales y regionales para hacer dos cosas. De un lado, compartir y reunir los valores anahídos de las instituciones, y de otro lado, reducir la cofonia en el discurso internacional sobre el desarrollo. Si nosotros hicimos recomendación sobre el desarrollo, pensamos que es menos eficaz que producir las mismas demandaciones de manera consensual con dos, tres, cuatro otras organizaciones internacionales. Para esta razón, trabajamos en América Latina con todos los principales actores, STAL, CAF, BID. Trabajamos también en otros lugares como en AF, con la Unión Africana, con el Banco Africano de Desarrollo, y también en Asia con organizaciones como la Agencia Económica, para el Pacífico, la Banca Asiática de Desarrollo, la ZEAN y otras organizaciones. ¿Cómo nosotros influenciamos las políticas públicas? Como lo he dicho, el Centro de Desarrollo produce investigación para producir un conocimiento innovador. Un ejemplo de esto es que el Centro de Desarrollo fue uno de los primeros lugares donde nosotros analizamos las implicaciones de la emergencia de China, India, Brasil y otros países de economía emergentes, su impacto sobre el proceso de globalización y de redistribución de la red de la isla a nivel mundial. Este análisis nos permitió identificar algunos desafíos específicos y algunos macro-trends que informan nuestra análisis a nivel regional y a nivel país. Producimos análisis como la perspectiva económica de América Latina, pero también producimos análisis más contextualizada en el país, como análisis sobre la transformación positiva o análisis que se llaman estudio multidimensional. Toda evidencia nos permite alimentar diálogos de políticas con actores públicos, pero también con actores públicos como empresas y fundación filantrópica y Tintanx para tener un proceso donde podemos tener más riqueza de información. La diferencia, la peculiaridad del centro de desarrollo es de tener esta tríade, esta alianza donde tenemos de un lado un conocimiento especializado a nivel regional, incluido para los aportes de los países miembros que salen de esta región. y también esta análisis, esta alianza que tenemos con organismos regionales. El centro analiza también las dinámicas económicas de los países en desarrollo y de las economías emergentes. Y el centro de desarrollo brinda, y es empírica, apoyar decisiones políticas. Esta es un poco la peculiaridad. Nosotros estamos en un centro que no está especializado en una política sectorial, de educación o de comercio o de industria. Estamos trabajando para todas las políticas públicas. Es la primera peculiaridad del centro. La segunda peculiaridad, como lo he dicho, es que tenemos una gobernancia abierta, donde muchos países que no son miembros de la OCDE pueden estar seleccionados como full members. Están en la egalidad. En el tema de la Francia, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en el marco de nuestra cooperativa. Para informar nuestro trabajo, nosotros tenemos un marco de resultados y explica cuáles son las metas generales, que articulan después en algunos objetivos y que van después a explicar, a traducirse, disculpe, en actividades específicas de estudio, de producción de datos y árboles políticas. Las metas generales del centro de desarrollo son dos. De un lado, es de forma a los términos del debate y del discurso sobre desarrollo. Cómo informar e influenciar la agenda internacional sobre desarrollo, a través de análisis y de diálogo. Y la otra meta general es informar la política y la práctica del desarrollo a nivel nacional. Apoyar a los gobiernos a efectuar, a implementar políticas mejores. Para hacer esto, nosotros hacemos cuatro cosas, fundamentalmente. Intentamos identificar y marcar algunas cuestiones críticas de manera un poco pioneer o de scout. En segundo lugar, proporcionamos análisis influentes y una evidencia que espalde la comprensión y que apoya la toma de decisión sobre desarrollo. En tercer lugar, movilizamos y traducimos experiencia relevante que está disponible a nivel mundial y dentro de la OCDE para apoyar a los tomadores de decisiones en los países que no son miembros de la OCDE. Dicho, diferentemente, nosotros vamos a mirar dónde hay experiencia que puede ser útil, que puede ser contextualizada y adaptada a otros contextos institucionales. Y al final, también, este es un puente que puede ser atravesado de dos lados. Hay experiencias útiles, son muy útiles en los países de la OCDE, que puede ser utilizada en otros países, pero también hay experiencias en países que no son miembros de la OCDE, son muchas, que puede ser útil para cambiar un poco el uso y influenciar las análisis en la OCDE. Voy a concluir explicando un poco más en detalle cuáles son las diferentes líneas de trabajo en el Centro de Desarrollo. Esas son fundamentalmente tres. Tenemos análisis a nivel global y regional. Tenemos un estudio que se llama Perspectivas sobre Desarrollo Global. Es un estudio que mira las dinámicas de desarrollo a nivel global. que se enfocó en el tema de economía social, de personalización industrial, que se enfoca en este año sobre el tema de confianza y populismo. Tenemos también estudios que son globales, pero más temáticos, como, por ejemplo, sobre el tema de... El Centro es al origen de una herramienta muy especial, que es el Índice de Instituciones Sociales y Género, cuáles son los factores que... Disculpe, hay un eco en audio. Es un estudio que mira a las barreras que piden al enfrentamiento de mujeres. Y tenemos después estudios regionales a nivel de África, América Latina y Caribe. En otro nivel, el Centro de Desarrollo produce informe de países, como, por ejemplo, los estudios multidimensionales que estamos produciendo en muchos países en América Latina, en Ecuador, en El Salvador, en República Dominicana, en Panamá. Tenemos también estudios sobre el tema de protección social, de liberación y de cohesión social. Y estudios de revisión de políticas de transformación productiva y de política industrial. ¿Puedes cerrar los micrófonos? Yo tengo un... Y a tercer nivel, tenemos diálogos de política sobre temas que interesan a países de diferentes regiones, como, por ejemplo, transformaciones en las cadenas de globalidades, desarrollo basado en recursos culturales, temas sobre migración y protección social. Un tema muy importante es que el Centro tiene también redes de actores no gubernamentales, una red de empresas multinacionales, que soy muy agradecente al gobierno de Guatemala, que nos permitió, hace dos años, en la ocasión de la Cumbra Iberoamericana, de organizar una reunión de esta red de empresas multinacionales en Antigua, donde podemos contribuir a la cumbre empresarial de la CEGIP, y tenemos también una red de fundaciones de actores financóricos para coordinarlos su actividad en el marco de desarrollo. Una última diapositiva para explicar un poco cómo estamos organizados en términos de gobernancia. El Centro de Desarrollo, como lo digo, incluye 56 países miembros, más la Unión Europea, y todos los países miembros están representados en una junta de gobierno, y nosotros en inglés que en este momento está presidida por el embajador de España ante la voz de Manuel Escudero. Está junta el gobierno con todas las decisiones cruciales del Centro de Desarrollo, pero también es un lugar donde tenemos diálogos sobre el tema de contenido, sobre políticas públicas. Tiene esta doble función de asegurar el buen funcionamiento y también de fortalecer el intercambio de actividades. Esta junta de gobierno reúne los países y está cambiada para diferentes actividades de secretariado de nosotros, que está dividido en un área geográfica, de África, Asia y América Latina, una división temática, políticas estructurales de innovación, migración, capital social rural, social y redes de diálogo, como lo he dicho, con empresas y con fundaciones. Estos son algunos ejemplos de nuestros informes regionales sobre Asia, América Latina y África. Tenemos otro producto específicamente focalizado, enfocado sobre América Latina, pero no voy a atrasarme esto, esto, creo que Sebastián y Sebastián van a hablar de esto. y voy a terminar con una indicación de un estudio que podría ser interesante discutir con los amigos de Guatemala para apoyar esta estrategia de desarrollo del país y replicar un poco las experiencias que nosotros tomamos en otros países de la región como Panamá y Paraguay, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Salvador o en otras regiones como en Tailandia, Vietnam o los Balcanes Occidentales. Voy a terminar acá y estoy disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener. Muchas gracias. Muchas gracias Federico, ahora sí, disculpas por no cederte la palabra, hubo una confusión. Ahora continuamos con la presentación de perspectivas económicas de América Latina 2020 por parte de Sebastián Nieto Parra, jefe de la unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE y Sebastián Rovira, Oficial y Asuntos Económicos de la Cepal. Adelante Sebastián. Muchas gracias Mara Andrea, pues un placer estar con ustedes, buenos días a todos en Guatemala. Efectivamente con Sebastián Rovira de la Cepal vamos a presentar los principales resultados de nuestro informe de América Latina, perspectivas económicas de América Latina 2020 conocido como el Leo por sus siglas en inglés. Voy a compartir la presentación que tenemos donde precisamente como les decía es un informe en conjunto junto con la Cepal, junto con la CAF y la Comisión Europea que hacemos cada año. Este informe primero cubre el panorama macroeconómico y estructural de la región y posteriormente se centra en un tema diferente cada edición. Este año para 2020 lo hicimos sobre transformación digital, un tema sumamente relevante en el periodo de crisis que estamos viviendo actualmente en el mundo. esta presentación tiene cuatro partes. Yo voy a hacer las dos primeras y posteriormente Sebastián Rovira hará los siguientes. Empezaremos hablando de la situación macroestructural de la región de la región en tiempos del COVID. Posteriormente haré un resumen del porqué tenemos que pensar más hoy en día la transformación digital, ya no como una oportunidad pero también como una necesidad para la región y posteriormente Sebastián Rovira tratará sobre el impacto que tiene la digitalización en las empresas, los trabajadores, las escuelas y los gobiernos y finalmente la agenda integral que necesitamos para llevar a cabo la transformación digital y que se aproveche de la mejor forma en las economías de América Latina. Voy a empezar con el panorama macroestructural con un hecho muy importante y es que entramos a esta crisis ya con bajos niveles de productividad con unas aspiraciones altas de la clase media emergente y todavía con algunos indicadores de desigualdad muy altos para la región. Entonces digamos que ya entramos con algunos retos estructurales para América Latina y el Caribe donde en particular si vemos la productividad laboral de América Latina con respecto a la productividad mundial en los años 50 representaba más del doble la productividad de América Latina con respecto a la mundial mientras que hoy en día es inferior a la productividad mundial. Detrás de esto pues tenemos diferentes factores sin duda alguna pues un factor muy importante tiene que ver con la estrategia productiva que debemos llevar a cabo para impulsar la productividad también el modelo que hemos llevado en algunos países que nos han dado los beneficios de mediano y de largo plazo en cuanto productividad y finalmente creación de empleo formal que es un tema muy importante para la región donde estamos hablando que cerca del 60% de los trabajadores son informales. Entonces entramos con estas debilidades estructurales pero ante todo lo que estamos viendo este año es una caída sin precedentes. Es una caída histórica del crecimiento del PIB si comparamos con los crecimientos del PIB que teníamos en el siglo XX o en lo que llamo en el siglo XXI esta caída del menos 9% que tendremos este año no es comparable. No es comparable que es lo que primero tienen en el gráfico a su izquierda y eso nos lleva a una caída del PIB per cápita de América Latina a los niveles de 2009. Entonces estamos llevando los niveles de ingreso per cápita de la región a lo que teníamos hace prácticamente una década. No es solo un choque de ingreso es un choque sobre todo asimétrico donde el impacto social es sumamente importante y donde afecta ante todas las poblaciones más vulnerables. Primero por el lado de las empresas las estimaciones de la Cepal indican que cerca del 20% de las microempresas pueden caer en quiebra sin ninguna acción de política pública y por el lado de los trabajadores de acuerdo con las estimaciones que hemos llevado en el centro de desarrollo tenemos que entramos a esta crisis con cerca de un 40% de trabajadores que no están abiertos por ningún régimen ni de asistencia social ni de protección social. Tema totalmente vinculado con la informalidad. Una buena noticia y siendo precisamente positivos con lo que estamos viviendo de esta crisis han sido las acciones que han tomado varios gobiernos de América Latina para responder de una forma rápida eficiente y bien focalizada a esta crisis. En el caso de Guatemala país que precisamente seguimos en el policy tracker de la OCD hemos visto que desde muy temprano a medida que se tomaron las medidas de finamiento también vimos una respuesta a nivel de las empresas a nivel de los hogares a nivel de los trabajadores para aliviar el impacto de esta crisis son medidas muy bienvenidas que se han tomado para nuevamente evitar que aumente aún más la pobreza que sin duda alguna aumentará este año para la región. Si vemos por el lado de la política monetaria gran parte de los bancos centrales y en particular bancos centrales creíbles que han adoptado una política de inflación objetivo han logrado reducir sus tasas de interés permitiendo una política contracíclica en el caso de Guatemala lo tenemos en este gráfico donde es claramente evidencia que ya se partían de niveles de tasas de interés relativamente bajos y que a medida que empezamos los periodos de confinamiento fueron disminuyentes en el caso de Guatemala hoy en día nos encontramos con una tasa de interés de política monetaria por parte del Banco de Guatemala de 1.75 lo cual da precisamente liquidez en el mercado y alivia por ejemplo los costos de créditos ya que esto se traspasa en el sistema financiero muy importante también en algunos bancos centrales políticas de quantitative easing adaptadas al caso de América Latina porque la capacidad que tenemos es limitada y no podemos llegar a los niveles que se han adoptado en los bancos centrales europeos también en la FED pero si se han hecho bastantes acciones no solamente en el mercado doméstico pero también en el mercado cambiario hemos tenido un periodo de alta volatilidad en los mercados financieros al inicio de esta crisis después ya hemos vuelto a los niveles que teníamos antes de la crisis prácticamente un riesgo de verano que aumentó fuertemente precisamente a medida que tuvimos una alta volatilidad a nivel internacional y esto nos ha permitido que varios países de América Latina hayan podido ir a los mercados para emitir mayor endeudamiento y responder a esta crisis un factor importante es de todas formas la depreciación que hemos tenido en muchas de las monedas de América Latina fuertes depreciaciones y también fuertes caídas bursátiles que tendremos para 2020 sin duda alguna esta crisis también es histórica porque si bien hemos visto una caída muy fuerte en los ingresos de comercio internacional si tenemos la liquidez internacional y es un punto muy importante precisamente de coordinación que necesitamos a nivel internacional para ver cómo esto colabora a aliviar digamos los efectos de la crisis mediante acciones internacionales de coordinación de cooperación por el lado financiero y un tema precisamente importante cuando hablamos de la coordinación internacional tiene que ver con la gestión de la deuda pública ya lo decía anteriormente se han hecho acciones muy importantes muy focalizadas también para aliviar el impacto de la crisis pero queda un importante reto para 2021 y es precisamente la sostenibilidad de la deuda pública en varios países de América Latina hay una heterogeneidad muy alta un punto que siempre mencionamos en nuestros informes de América Latina las Américas Latinas como lo llamamos y donde precisamente hemos visto que en la entrada de esta crisis ya teníamos algunos países que estaban en su proceso de negociación de la deuda como el caso de Argentina o Ecuador que han salido satisfactoriamente de estas negociaciones otros países que han ido aumentando su endeudamiento de una forma importante y en otros donde todavía hay mayor capacidad para endeudamiento entonces ese es un aspecto importante en nivel de entrada pero también el tipo de acreedores por ejemplo en el caso de Guatemala estamos hablando de acreedores multilaterales o de organismos perdón de estados donde precisamente las negociaciones o diálogos son diferentes que lo que tenemos en otros países como es el caso de Colombia o de México o de Brasil donde gran parte de los acreedores son privados de regla general entramos en un más endeudamiento mayor que el que teníamos en 2008 para la crisis del 2008 y donde hoy estamos hablando de cerca de 50 puntos básicos por encima del endeudamiento que teníamos para la crisis del 2008 estamos hablando de un endeudamiento con respecto a los impuestos que nos ayuda precisamente a medir la capacidad que tenemos para pagar de esta deuda de más de 50 puntos básicos lo cual equivale a más del 200% para este indicador en el caso de Guatemala es algo similar seguido viendo este aumento y donde estamos hablando hoy en día de un ratio de deudas sobre impuestos de mayor al 200% sin duda alguna una parte es el endeudamiento otra la estructura tributaria los ingresos tributarios ya en la presentación de Federico cuando hablábamos nosotros informes regionales tenemos el de estadísticas tributarias que nos permite ver precisamente dónde estamos en cada país de América Latina con respecto a su estructura y su nivel de impuestos tema muy importante para economías centroamericanas y en particular el caso de Guatemala donde los ingresos tributarios con respecto al PIB son inferiores al 15% en América Latina estamos hablando de más del 23% y en los países de la OCDE de cerca del 34% del PIB entonces tema muy importante es el de la coordinación doméstica pero también internacional por el doméstico si no hay un impacto fiscal es importante para muchos países de América Latina saber de qué forma mejoramos la gestión del gasto saber de qué forma mejoramos la gestión de la deuda pública pero también de qué forma podemos llevar a reformas tributarias estructurales y por el lado internacional toda una agenda importante de coordinación sobre la gestión del ayuntamiento externo donde se han hecho esfuerzos para los países de ingreso bajo pero para América Latina precisamente una región caracterizada ante todo por ser economías de ingreso medio se necesitan también medidas de apoyo o de gestión conjunta ahora bien como les comentaba nosotros tenemos cada año en nuestro informe una temática diferente este año le decimos sobre transformación digital una tendencia global y que es clave para la región donde hemos visto precisamente que si lo comparamos con otros indicadores y en particular si comparamos con algunos indicadores de la balanza de pagos vemos de qué forma la transformación digital ha ido creciendo a nivel mundial es una tendencia exponencial si la vemos con respecto a las exportaciones de bienes o de servicios con respecto a la inversión extranjera directa o con respecto a flujos financieros es impresionante el crecimiento que ha tenido a nivel mundial y es precisamente una agenda en la cual en América Latina tenemos que aprovechar al máximo ya lo veníamos viendo antes de la crisis y se ha intensificado durante la crisis se ha intensificado por ejemplo viendo en el segundo gráfico los indicadores de comercio electrónico vemos como las búsquedas han aumentado fuertemente en América Latina en los meses pasados lo cual implica que se necesita una agenda comprensiva para que todos los actores empresas hogares estudiantes se beneficien de la agenda digital y nadie se queda atrás ha habido avances importantes en América Latina prácticamente se ha duplicado el número de usuarios de internet con respecto a lo que teníamos hace una década en particular llama la atención el caso de Guatemala donde la evolución ha crecido muy fuertemente inclusive con respecto a todos los países de América Latina y donde hoy en día estamos hablando de un número de usuarios de internet cercano al 65% de la población y a inicios de esta década estábamos hablando de 10% entonces estamos hablando de avances importantes donde todavía hay margen de maniobra sin duda alguna en particular si comparamos con los países de la OCDE que estamos hablando de cerca del 85% de usuarios de internet ya Sebastián más adelante hablará de temas importantes que son el tipo de acceso si es móvil o de banda ancha también las brechas que existen a nivel de ingreso a nivel también regional o de ubicación entonces sin duda alguna la inclusión no es solamente con ese indicador que lo debemos ver pero también mirando los diferentes espectros que afectan el uso de internet otro elemento fundamental no es solamente la cantidad pero también la calidad y ahí hemos visto que en América Latina se ha mejorado mucho la velocidad de banda ancha pero todavía estamos hablando de unos niveles inferiores a los que tenemos a nivel mundial y si vemos precisamente lo que tuvimos de comportamiento durante los periodos de confinamiento pues las velocidades de banda ancha para gran parte de los países de América Latina prácticamente llegaban a cumplir con algunos requisitos por ejemplo de detracción en continuo o de teletrabajo pero en algún caso y donde sigue siendo un reto importante como es en el caso de Guatemala salvo en el caso de Chile o de Panamá en muchos países de América Latina todavía nos encontramos por debajo del promedio mundial en cuanto a su velocidad ahora Sebastián hablará con mayor detalle precisamente de la agenda digital que necesitamos en América Latina y ahí precisamente un tema fundamental es todos los esfuerzos que se han venido haciendo en el caso de Guatemala es algo que lo vemos muy bienvenido que esté dentro del Plan Nacional de Desarrollo de nuestra Guatemala 2032 también en la agenda Nación Digital de 2032 de Guatemala diferentes medidas que se han ido tomando ya con la crisis tanto para hacer que los ciudadanos estén más al tanto de lo que está pasando con esta situación de la crisis del COVID-19 como también con diferentes planes como el Plan Básico de Navegación Portal que ayuda a acercarnos más de los de los estados con esto dejo a Sebastián que continúe la presentación bueno muchas gracias Sebastián primero bueno saludar al gobierno de Guatemala al ministro Maluf y bueno a todos los participantes de este conversatorio de esta reunión agradecer justamente por la por la invitación yo voy a tratar de ser bastante breve tocando algunos de los de los puntos que Sebastián justamente planteaba y que están dentro del documento yo creo que cuando uno se para enfrente a pensar un poco a ver estos documentos claro cuando los pensamos o cuando se hicieron decir o somos medios brujos o no sé qué pasa porque hace dos años hacíamos un documento justamente un leo sobre sobre el tema de la transversal la transformación del Estado el descontento social sabemos lo que pasó el año pasado el año pasado ya seamos uno sobre sobreviende como decía Federico las brechas las brechas estructurales o las trampas del desarrollo pensando justamente en fortalecer los espacios de cooperación de no perder esos espacios de cooperación a medida que los países se van graduando países que se iban graduando entran en procesos realmente complicados y así sin saber absolutamente nada el año pasado dijimos bueno en realidad uno de los temas importantes que podríamos abordar en el documento en el leo en las perspectivas económicas para América Latina este año pensando en el año pasado tenía que ver con la transformación digital sin saber realmente lo que iba a implicar la transformación digital para las posibilidades de mantener los procesos de crecimiento y más que mantener el proceso de crecimiento de poder responder a la crisis en este sentido indudablemente las tecnologías digitales han sido unas medidas digamos elementos de contención fundamentales justamente para enfrentar el virus y la pandemia sobre todo digamos a partir de los procesos de cuarentena y estanciamiento que han vivido muchos países y que siguen y que siguen viviendo y en este sentido digamos uno debería identificar básicamente cinco soluciones digitales fundamentales para reducir lo que es el impacto de las medidas estas medidas de contención y confinamiento tiene que ver con el tema de la educación en línea ahora brevemente vamos a ver algunos indicadores ¿por qué? porque indudablemente la educación en línea ha admitido mantener procesos de formación de los estudiantes de los chicos en las diferentes etapas tanto en la educación básica como en la educación universitaria y al mismo tiempo digamos poder responder justamente a estos procesos de instrumento social otro tiene que ver con la salud electrónica y esto no solamente para cómo respondemos a este proceso de pandemia sino incluso pensar también un poco más adelante sobre todo en países o en regiones que puede ser muy importante la salud electrónica para acercar justamente a las personas a los centros de salud y a las clínicas también una cosa que ya se establezca como un proceso más a largo plazo El tercer punto tiene que ver con el teletrabajo y indudablemente se han hecho muchos estudios y estamos analizando justamente la posibilidad de teletrabajo en diferentes países pero esto no quiere decir que vaya a ser una solución definitiva sino que bueno han sido una de las soluciones digitales para poder responder a esta pandemia El cuarto elemento tiene que ver con el tema de la comercialización el comercio digital y la digitalización de los procesos productivos en nuestras empresas justamente en el cual las plataformas digitales han permitido digamos mantener en funcionamiento en actividad económica digamos a empresas micro y pequeñas y grandes empresas y por último el tema del gobierno digital justamente de cómo a través de las plataformas y digamos elementos del gobierno digital y del gobierno electrónico podemos entender cuáles son los requerimientos y en la medida de eso responder de una mejor manera desde el punto de vista de las instituciones de gobierno entonces si bien estas cinco soluciones digitales han podido ayudar a reducir lo que sería el impacto de las medidas de contención y así mismo como decía Sebastián nosotros estimamos que la caída va a ser más del 9,1% del producto para América Latina y el Caribe con un gran importante número de cierre de empresas con impacto en el empleo no hablemos de índices de desigualdad y de pobreza estamos estimando va a haber más de 45 millones más de pobres en América Latina y el Caribe y sabemos lo que implica esto para nuestra región en el cual los procesos de crecimiento económico lleva mucho más tiempo poder reducir el impacto en los indicadores sociales digamos que en los indicadores económicos por lo tanto la recuperación indudablemente va a ser mínima pero si bien estas soluciones han permitido justamente reducir estos impactos tenemos que considerar que esto no son soluciones digamos que hayan permitido digamos llegar a toda la población mucho menos sino que hay que entender las limitaciones estructurales que tenemos en nuestros países hay limitaciones todavía de acceso y conectividad que están altamente frumentadas por nivel de ingreso y otros aspectos sociales como bien decía Sebastián en el caso de Guatemala si es verdad el acceso ha mejorado digamos la utilización de internet ha mejorado sustancialmente en los últimos años hoy estamos hablando un 65% pensando que hace dos años estábamos en torno a un 40% pero tenemos grandes dificultades o grandes diferencias todavía respecto a los diferentes quintiles de ingresos respecto a lo que son las poblaciones digamos las características de la población digamos la estructura etaria sobre todo con digamos sectores de la población de edades menores digamos o adultos adultos mayores con mucho menor capacidad de acceso a utilización de internet la velocidad de red es muy suficiente todavía y esto es preocupante sobre todo en hogares cuando tenemos que utilizar digamos este tipo de instrumentos de soluciones al mismo tiempo no pensemos en un hogar que los dos padres podrían estar haciendo teletrabajo y al mismo tiempo tener dos hijos que tienen que estar conectados de forma remota digamos a la formación y por lo tanto ahí vemos que todavía en nuestros países tenemos grandes problemas de velocidad que son insuficientes y que necesitan resolver y esto pensamos que es preocupante en algunos países pero cuando vamos al interior de los países que es lo que pasa en las zonas reales es mucho mucho más difícil y más preocupante tenemos grandes brechas de desarrollo de habilidades digitales todavía digamos no estamos suficientemente preparados y por último hay una escasa digitalización de los procesos productivos en nuestras empresas por lo tanto estas limitaciones estructurales hacen que las soluciones digitales en las cuales podrían ser vistas como pueden ayudar a reducir el impacto en definitiva no ocurren de una manera tan masiva como podríamos pensar y por lo tanto a lo que va a llevar es a una profundización en definitiva de lo que son las desigualdades y las vulnerabilidades que tenemos en nuestros países por lo tanto la transformación digital si es importante o puede ser importante para las empresas para los trabajadores para las escuelas y para los gobiernos pero hay que entender que no son soluciones únicas y tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestra realidad y de la potencialidad que tienen o no estas tecnologías en nuestros países primero a nivel de las empresas o sea y hay que entender que si es digamos las tecnologías digitales van a ser cada vez más importantes no solamente para la productividad como bien decía Sebastián en su principio en el principio tenemos un bajo nivel de productividad no solamente en nuestras economías sino cuando empezamos a comparar qué es lo que pasa las grandes empresas con las pequeñas empresas nuestro nivel de productividad de las pymes o de las micro son un 5% de la productividad a la mediana entonces es muy difícil que puedan interactuar o que puedan vincularse esos dos mundos de empresas que son completamente distintas esto es muy diferente a lo que pasa en otras regiones en otros países como la Unión Europea donde la productividad estas brechas de productividad estamos hablando de un porcentaje de un 60 un 70% es decir los niveles de productividad están muy cercanos y por lo tanto es mucho más fácil que puedan interactuar y que puedan funcionar incluso como proveedores de insumos o como compra de materiales y equipos que también puede ser muy importante pero no solamente eso también es importante por el tema de la competitividad y en este sentido tenemos que pensar cuáles son diferentes elementos que hay dentro de un ecosistema digital para ver cuál es la capacidad o cómo vamos a influenciar con las diferentes políticas en cada uno de estos elementos es decir si yo quiero transformar o ayudar a la economía tradicional tengo que pensar a cuáles elementos yo necesito desarrollar digamos desde el punto de vista de instrumentos y política tanto desde el punto de vista del sector público como del sector privado para ayudar a cambiar los procesos de esta economía tradicional y eso es un tipo de factores que habría que coayuvar a que ocurran por otro lado qué es lo que pasa con el núcleo digital y en esto va a ser importante si pensamos en lo que la implicancia o necesidad del desarrollo del 5G para el despliegue digamos de diferentes tipos de infraestructuras que ayude al desarrollo de la inteligencia artificial por ejemplo ahí es importante entender también qué es cómo estamos en el tema del núcleo digital y hay que ver con telecomunicaciones hardware software lo que son servicios de TI por otro lado cuál es lo que nosotros llamamos la economía digital y ahí está todo lo que es la economía de plataformas la gig economy que es sharing economy cómo desde el punto de vista de la política pública de las normas de digamos justamente digamos de los procesos que ayudan a esto y cómo ayudamos a utilizar este tipo de economía digital para fortalecer y para poder posicionar al resto de mi economía y por otro lado lo que es la economía digitalizada y ahí tenemos todo lo que es el e-commerce el e-business la industria 4.0 la economía de algoritmos y esto digamos cómo va a ayudar esto a cambiar los procesos de producción y de negocio de los diferentes países y en este sentido un elemento que es transversal a todos estos factores tiene que ver con esta gobernancia e institucionalidad que tenemos en nuestros países ahora tenemos que pensar también cuál es la adopción de estas tecnologías que tenemos en América Latina y el Caribe a nivel de las empresas ahí lo que tenemos básicamente es digamos cómo están accediendo los diferentes tamaños de empresas pero esto es un tipo de tecnología más básica y en realidad cuando uno analiza qué es lo que pasa es que en realidad muchas empresas tienen página web han explotado fuertemente con el tema de la pandemia es decir en el sentido que muchos de estos indicadores que podríamos pensar que podrían demorar tres años en ocurrir y ocurrieron en prácticamente tres meses porque fue una salida rápida a la crisis pero cuando uno va a elementos que son un poco más complejos para decir realmente las empresas utilizan servicios y métodos de pago en línea para poder interactuar con otras empresas o sus clientes realmente este tipo de utilización de tecnologías un poquito más avanzadas digamos de tecnología digital estamos todavía todavía muy rezagados entonces si es cierto estamos hemos acordado mucho respecto a la utilización de esta tecnología digital cuando vamos a cosas más complejas realmente el rezago el rezago es muy muy importante y ahí se ve qué es lo que pasa por ejemplo con el porcentaje de empresas que utilizan internet justamente para adquirir insumos digamos si bien estamos ante lo que es porcentaje de empresas conectadas a internet ahí lo vemos en las barras naranjas cuando vamos a cosas más complejas para adquirir insumos los porcentajes bajan sustancialmente y otro de los elementos también es que tenemos que tener en cuenta respecto a los trabajadores esta posibilidad que decíamos de teletrabajo y esto no es menor porque a veces se ve como una solución y que se bueno en realidad y bueno que los empleados trabajen desde sus casas podría ser una solución pero en realidad es una solución dependiendo para qué país dependiendo cómo estén preparados o sea lo que nosotros hemos visto es que mientras que países de la Unión Europea y Estados Unidos el 40% de sus trabajadores podría ser o estaría realizando trabajo a distancia en los países de América Latina estamos hablando de un 20% y este 20% para América Latina en el caso de Guatemala estamos hablando de un 14% y esto es un elemento que hay que considerarlo conjuntamente con otro factor que estamos señalando acá que es el tema del riesgo que implica la automatización respecto a la pérdida de puestos de trabajo en el caso de América Latina estamos hablando de un 20% que estaría corriendo riesgo de la automatización y esto es diferente y es más alto sobre todo en países donde el sector manufacturero o sea o la industria manufacturera digamos de ensamblaje o digamos es más importante como en el caso de muchos países de Centroamérica respecto a la a la a la a la formación o a las capacidades digitales lo que encontramos es que América Latina indudablemente está está más 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 rezagado respecto a las habilidades digitales y yo creo que sí es importante pensar en muchos aspectos bueno como en el caso de Guatemala en países de repente donde digamos en estos casos la escala es muy importante también ¿no? entonces incluso desarrollar espacios de cooperación para formaciones digitales con otros países de la región también puede ser un elemento que ayude justamente a fortalecer la formación en competencias digitales que van a ser necesarias no solamente para este proceso sino para para el futuro respecto a las ¿sí? Sebastián fíjate que tenemos ya solamente dos minutos para concluir no sé si perfecto sí 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 acá vamos voy voy cerrando voy cerrando porque justamente era para hablar un poco de cuáles eran las posibilidades de la conectividad de las escuelas que es otro de los problemas que hay que resolver tanto la conectividad de los centros de educación como cómo están preparados los profesores para impartir esta enseñanza a distancia y esto es un elemento que indudablemente en un par de años nos vamos a sufrir porque hace muy poco salió un estudio para el caso de Chile del Banco Mundial donde justamente identificaban que en el caso de Chile se había perdido para algunos estudiantes más de un año de educación en este periodo de pandemia y esto sea sobre todo en donde las escuelas públicas de menor acceso y donde los estudiantes más vulnerables van a ser los más digamos los que van a estar más 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 impactados respecto al tema de género es otro de los temas importantes que se aborda dentro del documento y por último el tema de los gobiernos y hay que pensar cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a ser a los gobiernos más creíbles más innovadores a partir justamente de la información que podemos sacar de las diferentes plataformas de esta información granular de poder entender cuáles son los requerimientos de la sociedad para digamos de acuerdo a eso poder definir políticas instrumentos que sean mucho más ajustados a las necesidades de nuestra población y de nuestra sociedad y para terminar yo creo que esta parte es digamos un poco la parte con la que se cierra el documento que es la necesidad justamente de esta transformación digital que requiere cada vez más de acciones integrales es decir antes teníamos digamos agendas digitales en nuestros países nosotros tenemos el IRA que es esta agenda digital regional paramédica latina del caribe donde hacemos análisis y estudio de esto identificamos pilares importantes antes las agendas digitales se concentraban donde en el tema de acceso uso e infraestructura cada vez más estas agendas digitales tienen que pasar a la aplicabilidad a la incorporación de estas tecnologías en el gobierno en lo que es economía digital en lo que es escuelas en lo que es salud y por lo tanto es muy importante el trabajo que se haga no solamente de los ministerios e instituciones que se ocupan del tema de infraestructura sino de cómo se trabaja con ministerios de economía ministerios especializados por ejemplo ministerio de agricultura ministerio hablaba el ministro sobre el impacto y el vínculo de las tecnologías limpias del vínculo justamente lo digital con lo sustentable van a ser elementos del futuro y para esto hay que abrir y potenciar lo que son estas agendas de integración regional y por último las agendas digitales indudablemente tienen que ser una herramienta fundamental para esta transformación digital a largo plazo pensando en cómo tener al individuo o la persona en el centro de estas agendas vinculando ministerios como decíamos ahí ministerios especializados digamos la consulta pública la sociedad el rol del sector privado es muy 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 importante en todo esto porque indudablemente es la única forma de poder acceder y llegar con esta tecnología a mayor población y para último cerrar es un poco resumir el papel de esta cooperación internacional como facilitador tanto a nivel regional como de América Latina con otras regiones pensando en cómo esta cooperación puede ayudar al desarrollo de capacidades internas a trabajar de una manera justamente mucho más inclusiva y por último a trabajar con herramientas y actores relevantes para un desarrollo digital justamente inclusivo y sustentable muchas gracias muchas gracias Sebastián y Sebastián por la presentación del informe perspectivas económicas de América Latina 2020 ahora damos inicio con la mesa de discusión con un gran panel de expertos impulsando la agenda digital en Guatemala le recordamos que puede integrarse a la conversación a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag 2020 Guatemala y vamos con nuestra primera pregunta al primer panelista de viceministro Lizardo Bolaños si nos pudiera comentar cuál es la importancia de la innovación para la recuperación económica guatemalteca tras esta pandemia COVID-19 adelante viceministro muchas gracias muchas gracias Sebastián Sebastián y Federico para nosotros desde el Ministerio de Economía hemos insistido que en el contexto del plan de recuperación económica uno de los pilares fundamentales tiene que ver con la innovación y la idea detrás de eso es que no podemos volver a la economía de febrero 2020 que era la economía antes de los procesos de del primer contagio de COVID en el país y la razón es que esa economía no generaba los niveles de desarrollo económico los niveles de empleo los niveles de ingreso que nosotros como Estado como gobierno central queremos para la población guatemalteca y de allí que la innovación nosotros consideramos es uno de los elementos fundamentales para poder salir de la trampa en la que hemos estado atorados por muchas décadas y no más y tiene que ver con la incapacidad a través de los productos nuestra estructura económica de poder generar esas oportunidades y esos brincos en términos de demandar salarios y demandar trabajos que paguen mucho más ingreso en ese sentido en este contexto el Ministerio de Economía de la mano de Senacit que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y empezando a hermanar brazos también con la Secretaría de Planificación y con el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos empezado a planificar una política de innovación productiva con la idea de empezar a identificar cuáles son esos ejes que nos permitan dar un brinco más allá de la situación actual básicamente estamos hablando de cinco grandes ejes que deberían de orientar la acción y que nos permita desde el Ministerio de Economía en coordinación con las otras entidades dirigir esos procesos estamos hablando obviamente de la importancia uno de mejorar el capital humano enfocándonos en temas STEM más allá de la escuela hay retos importantes y de ganancias importantes alrededor de la educación vocacional y también universitaria el segundo es el fortalecimiento de las alianzas entre las universidades y las industrias creemos que ahí no ha habido el suficiente acercamiento hacia las empresas y hay un rol importante que puede llenar el Ministerio de Economía haciendo este tipo de alianzas para la identificación de algunos sectores estratégicos con un elevado potencial para poder generar esos brincos productivos tecnológicos e innovadores para poder generar mayores ingresos para la población hay un elemento de la gobernanza de este proceso que se ha quedado en el olvido el otro elemento tiene que ver con el ecosistema cómo logramos articular los distintos elementos al final sin financiamiento es poco lo que se puede avanzar pero también sin la coordinación de los esfuerzos que ya existen de tal manera que uno pueda sentarse de la mano con la universidad pública del país con las universidades privadas pero también con los sectores productivos de alto potencial con la cooperación internacional para poder encontrar algunos comunicantes importantes no quiero entrar en más detalle y enfocarme principalmente en el quinto que tiene que ver con gobierno digital de cara a lo que estamos hablando el día de hoy y en el quinto algunos de los proyectos que estamos desarrollando desde el ministerio de economía van a fortalecer la misma capacidad de uno de los principales demandantes y a la vez oferentes de todo lo que es la economía digital y ese es el gobierno central ahí hemos hablado de varios elementos cómprale a la Mitime es un marketplace que salió hace unos meses con la idea de poder acercar a muchas Mitimes a los consumidores en el contexto de COVID hoy y en el futuro obviamente hace sentido ese acercamiento el segundo es la facilitación de los trámites que nos permite entonces reducir la presencia de los usuarios al gobierno mismo que es importante para reducir las posibilidades de contagio pero también nos puede permitir este tipo de digitalizaciones la reducción significativa de tiempos que estamos calculando puede pasar de 24 meses a 3 meses el otro es la digitalización de los registros especialmente propiedad intelectual que es muy importante para todos los temas de innovación y el otro es la digitalización de Dicercomi que tiene que ver con todos los mecanismos que se tienen para la atracción de inversión extranjera entonces ese es uno de los mecanismos que nos puede ayudar desde el mismo gobierno no solo a disciplinarnos como funcionarios públicos en todo lo que tiene que ver con los temas digitales sino también a montarnos en esos mecanismos que permitan entonces a las empresas depender cada vez menos del papel y de procesos burocráticos largos y que podamos entonces responder más en tiempo real a las necesidades de la economía muchas gracias Andrea ahora continuamos con la siguiente pregunta señor Hugo Maul ¿qué acciones recomendaría usted para avanzar en la agenda digital en Guatemala e impulsar la economía desde esta perspectiva? Adelante Hugo ¿no le escuchamos Hugo? Muchas gracias ahí estamos yo creo que lo primero es reconocer que estamos solamente 250 días después que se detectara el primer caso de coronavirus en Guatemala es decir que estamos ante un proceso de reinvención acelerada y que vemos muchas oportunidades vemos muchos problemas y sobre la marcha se están buscando soluciones esto es importante tenerlo en cuenta porque nadie se esperaba lo que se vino encima y por supuesto la capacidad de reacción ha sido en algunos casos muy buena en otros casos muy lenta pero en todo caso lo que nosotros tenemos por delante es un futuro en el cual con o sin coronavirus como decía el viceministro Bolaños tenemos que hacer las cosas de una manera distinta si pasamos por favor a lo siguiente simplemente quisiera resaltar una investigación que recientemente estamos haciendo estamos llevando a cabo en el 100 donde cerca del 30% de las pymes que pudimos contactar que tienen acceso bancario dijeron que a raíz del coronavirus a raíz de la pandemia empezaron a utilizar redes sociales o plataformas online como canales de venta esto es interesantísimo porque de otra manera probablemente no lo hubieran hecho hoy están tratando a través de estos canales de compensar los otros canales de ventas que se han cerrado o se han caído esto a lo que me lleva es a una reflexión como podemos ver en el siguiente slide acerca de que no todo lo que brilla es oro porque muchas de estas empresas que se han contactado lo que vieron fue realmente una especie de salvavidas pero también lo que está sucediendo es que no hace falta solamente tener el acceso digital en este caso de las pymes es importantísimo también que se desarrolle la capacidad logística para atender los retos que se deriven del uso de esos canales si es que estos canales de verdad van a ser la promesa que siempre se ha visto en ellos y en ese sentido todo lo que tiene que ver con distribución y entrega procesamiento de pagos y la administración misma del negocio es un reto pendiente entonces en ese sentido que bueno que avancemos hacia la digitalización pero hay que entender que un paso atrás que es la sofisticación de estos negocios es una tarea pendiente como un gran amigo del Ministerio de Economía que lo he visto conectado acostumbra a decir las pymes generalmente son buenos negocios pero son hay poca empresa es decir que no hay un manejo científico por llamar o profesional de las distintas operaciones de la empresa y eso plantea un reto para la adaptación digital no se diga las inversiones que se necesitan para esto y el cambio de los modelos operativos para poder empatar una forma más profesional por decirlo de alguna manera de hacer negocios al final de cuentas como decía el Ministro Bolaios el reto es innovación o sea no se reduce esto a crear páginas web o a subir catálogos a redes sociales realmente las pymes tienen que redefinirse y tienen que entender que el uso de los medios digitales y lo que nos está poniendo por delante es una reconceptualización de mucho de lo que ya hacemos una reorganización de muchos de los sistemas que hoy quizás no están a la altura de las mejores prácticas administrativas y luego podernos integrar desde lo que es la entrega el delivery hasta lo que es el procesamiento de pagos con todo lo que esto conlleva por eso yo creo que que bueno que hayamos dado ese brinco que una porcentaje importante de la sociedad estemos hoy impugados en esto pero realmente el utilizar estos medios digitales involucra también una profunda reconceptualización de lo que hacíamos antes y por el otro lado si bien no todo lo que brilla es oro hay ciertas cosas que no brían que podrían ser oro como por ejemplo en materia de simplificación de trámites eliminar trámites y requisitos hacer reingenierías profundas de los procesos burocráticos porque al final de cuentas de poco o nada sirve que los procesos existentes que los trámites existentes terminen trasladándose a un medio digital cuando si no funcionan en papel tampoco van a funcionar en lo digital es necesaria una reingeniería completa para hacer mucho más fácil que las empresas puedan cumplir con las obligaciones que tienen en términos de registro de operación para con el gobierno y lo otro son los trabajos del futuro trabajos del futuro que es un tema que quedó implícito es importante aprovechar las ventajas que nos da la tecnología pero también es importante reconocer que mientras no exista una legislación que permita la adaptación que permita la exploración y que garantice derechos mínimos de los trabajadores todo esto al menos en el caso de Guatemala va a ser una gran tarea pendiente en un país que ni siquiera tiene una ley de trabajo por tiempo parcial por cuestiones propias de nuestra dinámica política hablar entonces de los trabajos del futuro y del trabajo desde casa plantea retos en materia de cumplimiento de legislación laboral bastante bastante complicados y lo que estamos viendo nosotros es como el mundo está moviéndose en esa dirección y adaptando sus instituciones mientras que nosotros en Guatemala pues seguimos con instituciones creadas para administración de fincas bananeras y fincas de café hace 70 años eso es importante entender que hay grandes ganancias en la medida que también podamos adaptar nuestras instituciones a eso y finalmente un punto que me parece importantísimo es cómo poder formalizar las operaciones de estas pymes y para eso una cosa que me preocupa muchísimo es el pago de impuestos y la facturación de todas estas operaciones que se hacen ya en línea vimos hace algunos meses como la superintendencia de administración tributaria dijo que iba a fiscalizar este tipo de canales de venta y se volvió una especie de revolución en las redes sociales porque se tomó muy mal por la sociedad que se castigara a empresarios que estaban tratando de sobrevivir eso me parece que de alguna manera muestra las dos caras del reto que se tiene no se puede prevenir la adaptación y la exploración al cambio que estamos teniendo pero también hay que buscar cómo se logra que estas empresas entren a las redes de la formalidad y en ese sentido solo quiero mencionar un caso para quienes no lo conocen el decreto 20 2006 aquí en Guatemala que establece una retención de 15% del IVA en transacciones pagadas con medios electrónicos de pago si ustedes pagan con tarjeta de débito o tarjeta de crédito automáticamente el establecimiento que recibe la tarjeta 15% del IVA que pagó el consumidor se lo traslada directamente al azar esto mismo se podría ampliar a toda la base de empresas informales que existen en el país en tanto y en cuanto estén interesadas en utilizar POS y aceptar tarjeta de crédito y débito para sus compras cuestión es que los operadores de tarjetas de crédito saben bien que existe una demanda insatisfecha saben bien ellos tienen los incentivos de poder dotar a pequeñas tiendas a pequeños comercios a pequeñas ventas de comida de POS porque ven que hay un potencial negocio y ahí se pudiera implantar un mecanismo de esos porque no se ha podido hacer y lo digo desde la experiencia práctica porque hay limitaciones burocráticas que impiden la generalización del sistema el problema se reduce a que es casi imposible que el voucher tenga las características de facturo si se pudiera lograr eso ya tendríamos nosotros a los grandes operadores de tarjetas de créditos dotando de POS a nivel nacional a pequeños negocios y cobrando parte del IVA que hoy se está perdiendo y en ese sentido voy a hablar del bono familia que es esta intervención que hizo el gobierno de Guatemala para dotar de ingresos a las familias más pobres hay mil y un bemoles acerca de esto pero hay un aspecto tecnológico importante que por primera vez se logró integrar las plataformas de la superintendencia de bancos de Visanet y de los bancos del sistema para validar información de beneficiarios crear cuentas virtuales y distribuir esas cuentas en todos los bancos del sistema esto es uno de esos logros en materia puramente operativa digital que se logró en 250 días si tuviéramos una mentalidad probablemente de urgencia y una mentalidad de realmente llegar con soluciones concretas quizás pudiéramos aprovechar el decreto 20-2006 y utilizar los medios electrónicos de pago para formalizar decenas de millones de operaciones que ocurren en pequeños y micro comercios y micro empresas que hoy básicamente quedan en el total anonimato y son ingresos que la administración tributaria no está teniendo entonces en resumidas cuentas me parece que hay dos elementos hay que aprovechar lo que nos está poniendo la historia por delante pero también tenemos que reconocer que desde la perspectiva individual de las empresas hay que hacer procesos de adaptación profundos de reingeniería básica en sus procesos fundamentales y de parte del gobierno entender que no es simplemente poner en electrónico lo que está en papel y buscar mecanismos como los que tenemos que pudieran generar victorias rápidas gracias Muchísimas gracias por las recomendaciones Hugo Maul ahora continuamos con la pregunta a María Zagui nuestra siguiente panelista bienvenida para preguntarle ¿cuáles son sus apreciaciones en el contexto actual sobre el comercio en línea y sobre la transformación digital en el sector de servicios? Y también si nos pudiera dar sus apreciaciones hacia el futuro adelante María Muchas gracias por la invitación muy valiosa el informe que nos están dejando el día de hoy para nosotros en el sector privado pues es algo importante llevamos años dándole seguimiento a la agenda digital y dentro de la agenda digital siempre hemos estado presionando por el tema de teletrabajo teleformación comercio electrónico y tristemente fue la pandemia la excusa que potenció esos temas entonces Guatemala cambió de hecho antes queremos agradecer al mismo Ministerio de Economía con el Vice Ministro Villatoro estamos participando como Cámara de Industria yo participo con ellos en la Mesa Mundial de Comercio Electrónico de la OMC en Ginebra imagínense qué importante no se imaginan lo bien que ha sido para todos nosotros empresarios que estamos en conexión sobre todo con nuestros emprendedores el ver toda la mecánica y dinámica que es el ecosistema que se está dando a nivel mundial en el tema de comercio electrónico y cómo nosotros podemos usar eso como un elemento de un salto cuántico para el país en lo que es la reactivación económica así que ahí en la mesa hemos estado viendo varios temas de hecho uno de los actores clave que está sentado en la mesa es la Cámara de Comercio ellos tienen una gremial específica de comercio electrónico y justamente hace un par de meses sacaron una encuesta y ya realmente es impresionante cinco de cada diez guatemaltecos dicen que compran una vez al mes por días electrónicos increíble se espera que a finales del 2020 pues ya tengamos más de seis mil quinientas empresas haciendo transacciones y las estimaciones de facturación son impresionantes para finalizar el año doscientos cincuenta millones de dólares para la parte exterior y doscientos cuarenta millones de dólares para lo local de hecho en estos días se está llevando a cabo también el Ciber Days que es uno de los eventos que ellos organizan también donde ya se están llevando a cabo una como feria virtual eso antes no lo mirábamos y no lo podíamos potenciar entonces realmente muy positivo el tema pero como bien lo ha dicho el señor Maúl y otra gente tenemos retos y retos interesantes todavía que ver entonces yo les quiero comentar algunos que le estamos dando seguimiento que son importantes número uno el plan de banda ancha señores estamos trabajando justamente un proyecto con la UIT a ver de qué manera logramos que se estabilice un poquito el tema porque señores prácticamente uno reza cada vez que se conecta una de estas sesiones a ver si no se va a caer la conexión triste pero es así y no es porque uno no pague es simplemente que tenemos que revisar eso lo estamos viendo con los señores de la CID y de gobierno abierto está el tema en sí de gobierno electrónico que ya lo mencionaba anteriormente que creo que vamos bien pero sí tenemos que ver de qué manera se agilizan los trámites y se apoya yo sé que están haciendo muchos esfuerzos en el sentido de los de GAE transparencia y lo que es gobierno abierto y gobierno electrónico pero sí tenemos que apoyarlos como sector privado de sociedad civil ¿no? el otro tema que hemos visto con comercio electrónico que tenemos que potenciar en los medios de pago es cierto que yo personalmente armé la operación de Bisanet así que tengo un nexo muy fuerte con ellos pero tenemos dos operadores que están trabajando fuerte en medios de pago que es Criomatic y Bisanet y queremos meter más innovación ahí entonces ahorita por ejemplo operadores grandes de pago Paypal y todos ellos todavía no tienen conexión con bancos guatemaltecos y eso nos afecta definitivamente tenemos que lograrse que se dé y hay varios bancos grandes viendo el tema la superintendencia de bancos también tiene ahora una unidad de innovación y estamos promoviendo eso y también nuevos medios de pago porque los jóvenes que ya les contaré en los hubs de innovación están haciendo cosas bien interesantes el otro tema que nos preocupa es la ciberseguridad señores sí tenemos problemas de ciberseguridad interesantes tenemos que ver qué vamos a hacer al respecto ahí lo estamos viendo en la comisión de innovación del CONCID y en otros temas como cámara de industria también pero lo importante acá es ver qué vamos a hacer teníamos una ley pendiente en el congreso tenemos que hacer nuestros esfuerzos porque están sucediendo cosas muy interesantes así como los buenos usamos estas plataformas ahora para potenciar y salir del problema de la pandemia los malos también se están organizando señores y están haciendo muy creativos en lo que están haciendo entonces tenemos que reforzar mucho la parte de ciberseguridad lo de la ley y finalmente pues creo yo que el tema del hub de innovación nosotros en el CONCID a través de la comisión de innovación como les digo hemos estado apoyando muchísimo el tema de los hub de innovación yo por ejemplo estoy sentada en el hub de innovación que nosotros armamos con el señor Nini que es el el TEC que lo conocen como el Silicon Valley de Guatemala no fuimos nosotros que le puso el número pero es una operación grande con cientos de empresas la comercializadora nuestra maneja mil trescientas empresas señores de tecnología que es esto que estamos viendo entonces tenemos mucho talento por supuesto no todo se resuelve con ese talento aunque sí tenemos talento muy muy capaz les cuento que últimamente hace pocos meses uno de los emprendimientos que salió del TEC que está en México acaba de recibir una cantidad millonaria de dinero hicieron un nuevo modelo de negocio basado en comercio electrónico con inteligencia artificial imagínense se tuvieron que ir a México a recibir dinero ojo con ese tema entonces sí tenemos talento tenemos gente que está haciendo cosas pero no todo depende solo de la parte digital por eso la parte que estaba diciendo el viceministro Bolaños me parece súper interesante también en el sentido de hacer la política de innovación porque hay otros temas como decía Hugo la logística todos los otros temas alrededor del tema la misma cultura la capacitación yo sé que las universidades y todos estamos tratando como cámaras y como empresarios de apoyar el tema pero es un tema que tiene que potenciarse aún más así que gracias muy buena actividad y en la estamos para servirles creemos que esta es la salida con respecto al futuro que decía María Andrea definitivamente pues el comercio electrónico súper importante nosotros también nos estamos basando mucho en el tema de outsourcing de servicios últimamente en el TEC hemos recibido una cantidad de solicitudes de Estados Unidos que quieren colocar para hacer software y otras cosas para afuera cosa verdad Lizardo que llevábamos años diciendo ahora yo tengo todos los días llamadas y jayos también que vamos a hacer que quieren que no entonces también tenemos que educar a la gente porque como bien decía Hugo tienen que facturar yo tengo chicos que facturan perdón trabajan y no facturan porque les reciben el pago con Paypal que no está autorizado en Guatemala Dios mío se nos está volviendo un desorden y ahí es que la superintendencia de bancos y la misma SAT pues han sido muy claves tenemos que no castigar a la gente pero al menos capacitar a la gente sobre lo que sucede cuando uno no paga sus impuestos estamos muy contentos por lo que está pasando tristemente que sea por la pandemia pero tenemos que aprovechar esta oportunidad para potenciarnos y creo que vamos por muy buen camino muchísimas gracias muchísimas gracias María Zayni por esta información tan valiosa que nos ha brindado ahora continuamos con nuestro siguiente panelista Jaime Díaz y le hacemos la pregunta ¿qué iniciativas existen actualmente sobre cooperación intrarregional que deban implementarse en el ámbito digital? ¿existen o que podrían o que se están impulsando? adelante Jaime muchas gracias Andrea un gran saludo aquí al ministro de economía al ministro Maluf al viceministro Bolaños a los miembros de la OCTE y claramente a los panelistas es refrescante hablar con Hugo y con María en este panel así que un saludo y creo que aquí hay un gran reto importante en el tema de economía digital tal vez un poco para hacer responder tu pregunta primero y después desarrollarla creo que hay retos en tres áreas como región y creo que esto involucra a cada país por separado pero como región podríamos generar alguna economía de escala y mejorar facilitar la adopción y al final somos países muy similares y me gustaría responder antes y después empezar un poco a desarrollarlo uno es la infraestructura retos de infraestructura lo mencionaron retos e infraestructura tanto tecnológica lo que se mira en temas de hardware lo que miramos en temas de banda ancha pero también en temas de normativa y reglamentos como muy bien lo dijeron los tres panelistas anteriormente dos facilitar la adopción y capitalizar los dividendos de la economía digital y número tres administrar estos nuevos riesgos que María los mencionó muy bien en su última intervención ahora bien antes de empezar a desarrollar tal vez contar un poco del Banco Centroamericano de Integración Económica este es un tema toral en su nueva estrategia hay tres ejes estratégicos uno claramente es un banco de integración y es buscar iniciativas que potencializan el mercado regional si uno lo mira en términos de la producción en términos del PIB es la cuarta economía de Latinoamérica entonces hay una gran voz económica en la región y es un es un lugar para invertir cómo podemos promover esos mercados regionales es el número uno número dos la competitividad sostenible que factores hay para que esto sean para que la productividad aumente y número tres es el desarrollo humano y el tema ambiental y social ahora bien empezando con tu pregunta reconocer dónde estamos parados al día de hoy ahí muy bien se nota Hugo le tengo un gran cariño es un buen maestro pero pensamos exactamente lo mismo el cambio en el que estamos viviendo al día de hoy es un cambio muy fuerte que en los últimos doscientos y pico días nos obligó a hacer cambios acelerados pero es un cambio que lleva más de cuatrocientos años de historia hay un maestro en Harvard que se llama David Eves y dice esos cuatrocientos años empiezan con la imprenta y es que todos nuestros sistemas de reglas se empezaron a realizar pensando en que alguien tenía que imprimir algo y de ahí se derivaban normas se derivaban mandatos se derivaban supuestos de cómo teníamos que interactuar en un estado moderno en un estado industrial este era nuestro lenguaje en los últimos veinte años y lo que María venía diciendo que el ministro Bolaños la innovación las instituciones principalmente la interacción del sector privado la vida cotidiana nos hizo interactuar en una plataforma digital y eso cuál es el cambio de paradigma en pocas palabras tenemos un lenguaje común tenemos un acceso regular y hay estabilidad en las normas si ustedes miran plataformas digitales aquí en China o en Estados Unidos van a ser muy similares la data es abierta y hay acceso a cada uno de los diferentes plataformas de data y de información este es un cambio que nos ha costado hacer pero en los últimos 250 años de hecho ayer ayer se conmemoraba un año un año desde que salió el primer caso del coronavirus en China entonces en este centroamericano de integración económica centroamericano estaba preparada para asumir el trabajo desde sus hogares o desde una estación remota esto afectó el trabajo y para estas instituciones que cuando hay emergencias trabajan más no trabajan menos pensó que su trabajo fue igual o menor el 78% de la gente trabajó más entonces este cambio fue acelerado y fue fue real y lo vivimos todos que debíamos que debíamos estar pensando como región en temas número uno en temas de para tener mejor calidad de la de la internet y de tener acceso a una economía digital pero no solo basta con esto y en este en este espacio es importante decir si hubiese una iniciativa regional vemos el CIEPAC en el tema energético pero si hubiera un interés regional de apostarle en la economía digital sí que hay grandes brechas entre países y dentro de los países entonces es importante decirlo que hay una agenda regional pero cada país tiene su peculiaridad segundo es que la infraestructura no viene sola ustedes no le dan la computadora solo sino que viene con normativa y reglamentos y aquí quiero poner el ejemplo que ya mencionó Hugo con el tema de los bonos de las transferencias que no solo se ajustó en Guatemala sino en Centroamérica muchos de los países tuvieron que hacer ese cambio inmediato algunos países iban más avanzados en algunos como Panamá por ejemplo y el banco ha estado ayudando algunas iniciativas como estas que acelerarían no solo generar un impulso en la economía o en el sector financiero si lo quieren ver en la financiación de las pymes etcétera segundo facilitar la adopción alguien mencionaba ahí creo que algunos presentadores en tema de cómo podemos educar a la población también lo mencionaban los panelistas pero yo quisiera dejar dos ideas uno si hay que eliminar barreras así como nuestra mentalidad de 400 años nos impone tener un traje de fuerza muy duro es importante estar repensando esas barreras esas leyes esos marcos regulatorios y esa política para hacerlo flexible y adaptativo y segundo que creo que es bien importante no basta con pasar leyes o con pasar reglamentos o con enunciar políticas creo que hay que liderar con el ejemplo y yo pongo tres ideas uno el tema de la formación pero número tres es el tema de la automatización y voy a hacer una pausa allí creo que en la presentación decían de que uno de cada cinco trabajos están en riesgo de ser automatizados y mi consejo es no tengamos miedo de esto no creo que tengamos que tener temor de esa automatización un reciente informe del Fondo Monetario Internacional de hecho menciona que la elasticidad es decir cuando hay más automatización hay más crecimiento económico entonces ¿qué es lo que está sucediendo ahí? de hecho yo diría tal vez hay que facilitar y acelerar la automatización lo que está pasando es que tradicionalmente hay labores que son prácticamente muy básicas eso se puede automatizar muchos de los temas de política industrial tradicional probablemente no se van a poder automatizar porque los mercados están cambiando muy ágiles y probablemente no en nuestros mercados yo ahí el tema que les proponía principalmente es trabajemos en la creación del empleo formal y en adaptar nuestros cuatro años de historia y legislación que tenemos para facilitar el empleo y la inclusión de jóvenes y de personas que están en la informalidad y buscar mecanismos que promuevan el gobierno digital a nivel regional tenemos una de las bases de mayor empleo que pueden existir para los mercados tenemos muchos jóvenes y tenemos la productividad lo que es que están en sectores de baja productividad ¿cómo hacemos para tener una persona que trabaja mucho que es muy capaz pero que es un sector que baja productividad y pasar uno de alta productividad es el reto y el tercer punto creo que es importante y ahí voy a es el tema que también como región podemos hacer un frente común para poder administrar estos nuevos riesgos a ver internamente para contar una historia aquí en el banco también hubo mayor correo malicioso ataques a la plataforma aumentaron entre otros pero lo que es muy importante es que nosotros podamos administrar estos nuevos riesgos y contar con mecanismos para evitar ataques para tener ciberseguridad y el segundo riesgo que no se ha mencionado y que quisiera traer aquí a colación es el riesgo del uso de las nuevas tecnologías en economías que están desarrolladas el tema del uso de las tecnologías generan también probablemente sesgos por ejemplo algoritmos que se llegan a sesgar y dejan algunos grupos de la población fuera o en su otro momento aislar a las personas en silos y lo que le llaman en echo chambers no sé cómo decirlo pero que prácticamente ustedes están ensimismados en su mundo digital y lo que uno tiene que buscar es cómo uno se vuelve parte también de la comunidad y aquí hablando en temas de Guatemala y Centroamérica como nos volvemos parte de la comunidad centroamericana así que yo creo que hay grandes retos primero el tema de mantener una infraestructura que nos permita reducir esas brechas en el tema del acceso de la calidad una infraestructura de normas que nos permitan hacer el cambio adaptativo y flexible y generar esos mercados regionales segundo liderar por el ejemplo sería muy bonito tener mercados financieros regionales poder tener empresas regionales que puedan colaborar para generar más mercado y producción y número tres administrar los riesgos que tenemos tanto en la parte de ciberseguridad como en el uso de las nuevas tecnologías así que muchas gracias Andrea y estamos aquí disponibles para cualquier pregunta muchas gracias Jaime por los valiosos aportes y a todos los panelistas y participantes del centro de desarrollo quiero tomar una foto grupal para tener presente este momento para que todos sonrían muchísimas gracias pues les damos que este apenas es el inicio de la conversación sobre la agenda digital en Guatemala y la transformación digital los invitamos a que publiquen sus preguntas comentarios a través de las redes sociales utilizando el hashtag leo 2020 guatemala y con esto cerramos esta conversación con las palabras de cierre por parte de la viceministra Edith de Molina adelante viceministra gracias 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 Andrea estimados representantes del centro de desarrollo de la OCDE y de la CEPAL de las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan funcionarios panelistas señoras y señores ha sido un gran honor para nuestro país haber realizado la presentación del informe perspectivas económicas de América Latina 2020 que aborda una agenda tan importante como es la transformación digital para la reconstrucción de Guatemala y de la región hemos sido testigos directos de cómo la crisis del COVID-19 puso a prueba a las empresas y generó nuevas ideas para mantener activos los negocios por parte del gobierno aceleró los planes para la facilitación de los trámites que todavía se requieren para algunas operaciones así en el viceministerio que tengo a mi cargo que es el de integración y comercio exterior como indicaba al inicio el ministro Maluf estamos trabajando en la ventanilla única para el comercio exterior integrando en una plataforma digital toda la información y los trámites que los agentes económicos requieren para las importaciones y las exportaciones así como la declaración anticipada de los documentos que se exigen en la aduana por supuesto al hacer este trabajo hemos determinado que hay muchos trámites que son innecesarios mucha información que es innecesaria y ya está visualizada a efecto de que podamos facilitar aún más la información que tienen que proporcionar los empresarios así que la oportunidad para hacer esta presentación en nuestro país y en la región centroamericana no pudo ser más oportuna quiero agradecer a Federico Bonaglia a Sebastián Nieto Parra y a Sebastián Rovira por habernos brindado estos insumos que se vuelven más relevantes dentro de la nueva normalidad que afrontaremos en adelante también quiero agradecer a mi colega el viceministro Lizardo Bolaños a Hugo Maúl por sus ideas a María Sagi que no tenía el placer de saber que estaba en la mesa de comer electrónico que impulsamos desde este viceministerio y a Jaime Díaz por sus valiosos aportes en la mesa de discusión que estoy segura que ayudarán a impulsar una agenda digital en el país con este evento abrimos el diálogo sobre la importancia de la transformación digital para la reconstrucción nacional y regional tanto en el sector público como en el privado la relevancia de fomentar la innovación las perspectivas del comercio electrónico y el auge del sector de servicios y finalmente la importancia de fomentar la cooperación intrarregional para transformar los desafíos actuales en oportunidades de desarrollo gracias a todos los invitados que participar esperamos que este sea el inicio de una conversación que nos lleve a implementar las acciones necesarias hacia la transformación digital hasta pronto nos despedimos muchísimas gracias a todos que estén bien feliz día feliz noche muchas gracias un gusto muchas gracias muchas gracias por la invitación hasta pronto gracias 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 Gracias.